Estoy mirando el horizonte Así paso yo mis días Submarinos enemigos Escondidos en el río Voy corriendo hacia la selva Y me cubro de hojas muertas Telescopicos amigos Me vigilan en la noche Otra vez volver a solis Otra vez volver a solis Cruzó un puente sin barreras Un son ámbulo no tiene paz Cada día estoy más loco Reconquista Buenos Aires Otra vez volver a solis 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 Otra vez volver a solis